Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo, que te digo, estamos aquí Una carrerita troll Pues si amigos, carrera troll Eh, navideña como veis Así que vamos a darle caña No tengo ni idea Vale, esto será por un lado o por otro Por aquí, verdad Me cago en mi estampa Vale, era por la izquierda, era por la izquierda, amigos Me cago en... Es que esta cosa siempre de aquí la delita siempre fallo Tío, soy don desgraciado Vale, lo bueno de ir por atrás es que vemos por donde es el camino Así que genial Vale Vale, esto es lo bueno de ir por atrás Que no te la pegas Vale Vale, por aquí Al final ir por atrás al principio de una carrerita troll Es incluso mejor, ojo Se la pegó por la izquierda Vale, ahí está Vamos primero, al final con la tontería nos hemos puesto primero Oh, ostras Vale, por ahí no es, tiene que ser por aquí Pues no, eh Hermano No veo el hueco, eh No veo el hueco, no veo el hueco, eh No Esto es por atrás, eh Esto es por aquí atrás, eh O sea, no veo el hueco, tío What the fuck No tengo ni idea, eh ¿Cómo? ¿Se la ha puesto en la pared? No Es que no hay hueco, eh O sea, está... Vale Voy a reparecer Voy a reparecer Sospechoso Vale, espérate, espérate Tiene que ser por el principio, seguro Seguro que hay que volver al principio Me apuesto lo que sea, tío Me apuesto lo que sea Ostras, hermano No me esperaba, no me esperaba este girito final, eh O sea, no me esperaba este girito, hermano Cuidado con las zonas y eso No vaya a ser... Eh... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y esto? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Y esto? Estoy flipando, o sea, yo... ¿Alguien se acordaba de esa zona? Yo ni me acordaba de esa zona No sé qué acaba de pasar, eh, la verdad No sé qué acaba de pasar Pero soy fan del clave de esta carrera Era como una rampa ahí al principio Yo no sé Una cosa un poco rara Pero la rampa era completamente invisible O sea... Bueno Sexta posición Hay un tío que se ha escapado completamente, eh O sea... Sí, sí Hay un tío que va muy adelantado Y ahora tenemos que adivinar el camino por el cual subir Mirad tú Y que tiene que ser el que tenga turbitos Digo yo, no sé Digo yo, eh Vale, tiene que ser por aquí, eh Por ahí no he visto yo que impulsaran mucho turbo, eh No sé yo si va a ser por... Sí, va a ser por este Va a ser por este Y ahora va a ser por el de la derecha ¿Me juego? Verás que sí, verás que sí, verás que sí Y ahora va a ser por este ¡Nah! Sabía que algo iba a fallar Vale Uy Ahora no me acuerdo con lo que he hecho, tío Vale He saltado una vez a la derecha No me acuerdo ahora que he hecho, eh Te lo prometo, tío A ver Vale ¿Es por ahí o no es por ahí? Vale, sí Por aquí, por aquí, eh Lo es, lo es, lo es Que no Vale, sí, es por ahí, es por ahí Dime que llegas, dime que llegas Vale Vale, vale, es por aquí, es por aquí Los he visto llegar, creo, eh Dime que es por aquí, por favor No corre el coche, eh No corre nada, bro Dime que llego Pero no entiendo, tío En plan Entonces, ¿por cuál era? No entiendo, eh No entiendo, chavales No entiendo No lo he entendido, tío Qué asco Pero entonces Ah, a lo mejor es que no se me ha activado el turbo Porque iba muy lento ¿Puede ser? Vale, se ha llegado, eh No, 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 no Cagadas, tío Cagadas y más cagadas F, chavales F en el chat F en el chat, eh Sí, 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 sí Ya te digo Vale, no te he dado ni idea Están todos ahí delante Pillados Espero que se queden ahí pillados Bastante tiempo, pero Es que la estamos liando Es que la estamos liando De una barbaridad No tengo ni idea De por dónde ir O sea, es que no tengo ni idea Creo que es para acá O sea Y simplemente del salto se llega Vale, menos mal Yo no sé si es por aquí o no Pero bueno, vale Vale, lo bueno de ir por atrás Es que esta gente ya sabe el camino que es Vale, es este camino, ¿no? Sí, sí, es este camino Es este camino Es este camino ¿Sabes? Eso es lo bueno, tío Respect, respect Respect No está viendo respect No está viendo respect, eh No No está viendo todo el respect Que nos gustaría, chavales No, no, no No está viendo mucho respect No, no 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 está viendo del todo Del todo respect No está viendo, ¿eh, amigos? Ostras, hermano Esto es imposible ¿Es por la derecha, seguro? Es por la derecha No tengo ni idea Me va a explotar la cabeza ahora mismo No sé si es por la derecha No tengo ni idea, primo No sé, pero hay que tener No sé, es que tiene pinta de que no, ¿eh? Hola, hola, hola Qué pesado el Jose Sino pesadísimo, tío Madre mía, madre mía, madre mía ¿Pero es por el medio? Hola, hola, hola No, no choqueis, no choqueis, bro No, no, no No, no puedo pasar, ¿eh? No puedo pasar, bro Si me quedo aquí como atrancado ¿Qué? Vale, no sé lo que acabo de hacer Pero me lo he pasado, o sea Cojones No sé qué acabo de hacer, ¿eh? No sé literalmente qué acabo de hacer Eh, vamos mal O sea, vamos mal ¿Es por ese o no es por ese? Es por ese, es por ese, es por ese Pero aquí dentro Exactamente aquí dentro ¿Qué es lo que hay? Es que no entiendo nada, tío Vale, es otra vez por aquí Como pegado por el lado Súper rara la carrera, ¿eh? Si hay que ir otra vez aquí Pegado por el lado Y avanzando por aquí Pegado, pegado, pegado Y una vez avanza Fiesta, te lo pasas No tiene sentido Pero bueno, ok Vale, chavales Hay que remontar esto O sea, lo bueno es que los primeros No se pueden escapar mucho Porque tienen que ir adivinando Cómo es la carrera Entonces, claro Ahora sabemos nosotros exactamente Por dónde es Y es por aquí, ¿verdad? Dime que sí, porfa, please Vale, efectivamente Vamos cuarto Y los primeros todavía ni han pillado El siguiente punto O sea, están ahí delante Ahí, ahí Pero acaban de adivinar Que es por este camino Nosotros les hemos copiado Del tirón, así que perfecto Vale, 11 puntos Y 16, madre mía La carrera es difícil, ¿eh? O sea La carrera es dificultosa, la verdad Vamos Vamos ¡Eh! Vale, entiendo Entiendo, entiendo Vale, vale, vale Sí, 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 te lo compro Complicado O sea Complicadillo Saltar por ahí Y no matarte Pero seguro que es por ahí Cosi está cogiendo Por el del medio, ¿eh? No sé si fiarme de Cosi o no Vale Vale, ya he visto Lo que ha hecho Cosi Ha cogido por aquí Y de aquí A saltar con el turbo Aquí Vale, 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 vale Vale, Cosi me acaba De abrir la mente, amigos Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer O sea, hay que coger Por aquí Y menos mal que lo he visto, ¿eh? O sea De aquí saltamos Aquí Y ahora en el siguiente turbo Que veamos Creo que hay que saltar De nuevo para la izquierda, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Seguro? Sí, eso parece ¿Y se pasa o no se... Eh, no, no se pasa, ¿no? Vale ¿What? Pues no se puede pasar, bro Mira Pero si no puedo ¡Me ha timado, Cosi! ¡Me ha timado! ¡Pero, bro! ¡Qué timada! ¡Qué timada me ha medido, eh! ¡Qué timada! Vale, espérate Entonces, espérate, espérate, espérate ¡Ah, no! Sí, sí, espérate, espérate Espera, espera Espera ¡Sotoro! Vale Entonces, a ver A ver si se quita esta gente Vale Pin, pum Pin, pan Y ahora por aquí Tengo que poder llegar Ese, mi niño Vale Vamos primero, ¿eh? Vale Perfecto, perfecto Al final lo hemos pasado A nuestro modo No sé si será por aquí Arriba ¡No! Vale, vale Tiene que ser por ahí Tiene toda la pinta Vamos Vale, a ver No sé, no sé A lo mejor Hay otro turbo Que da más potencia Vale, no tengo ni idea No tengo ni idea Pero bueno Vamos ¡Buah! ¡Qué mal! El salto fatal Vale Se va por el de la izquierda Del turno Tengo ni la más remota idea Vale Cosi se la ha vuelto a pasar Cosi yo creo que tiene Tiene por el pinganillo Un poquillo de información Que no tenemos los demás Algo me dice a mí Algo me dice a mí Que sí ¡Jope! ¡Qué mierdón! ¡Qué mierdón! Creo que se puede saltar Por todos lados O sea El problema está en saltar rápido Que no es fácil Porque se te queda el coche La mierda El coche es que no corre, tío Mira que es Mira Tío ¿Cómo me lo paso, bro? Si el coche no salta, tío Si el coche es la mierda Madre mía El coche corre menos Que un churrón, tío Vale, ahora sí voy bien Ahora sí voy bien Ahora sí voy bien Ahora sí voy bien Joder, pero que va, tío Fatal ¡Qué mierda, no, tío! ¡Qué mierda, no, chavales! Se me siguen escapando Los primeros Imposible ganar esto O sea Está siendo completamente superior A mí la carrera, la verdad Vale, ahora creo que sí Ahora creo que vamos bien Nada, pero Si nos subo Si es que What the fuck No sé qué hacer, eh Literalmente No sé qué huevos hacer Está claro que si pillamos esto Vamos más rapidingo Y ahora que la hago bien, tío Ahora que la hago bien, tío No sirve para nada Porque no sé dónde está el suelo, tío Qué asco que doy Qué asquito que doy ¿Esta vale? Doy un poquito de asqueta, la verdad No voy a llegar ahora Esta no llego, eh Esta no llego, esta no llego Está dando un poco de asco, ¿a que sí? Está dando un poco de asco, chavales Está dando un poquito de asco, eh Bastante asco está dando, tío Que salta más pegado a la izquierda Vale, esta sí es buena Espero Bro Pero porque antes sí sale bien Y ahora que voy bien sale mal Es que la... No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo, bro No sé cómo hacerlo, bro Si es que... F Sí, ahora me llego Ahora me llego Ahora me llego, bro Qué mierda de vida, tío Ostras, qué mierda de vida, tío Ostras, qué mierda, loco Qué mierda, chaval Pero cómo puede ser esto tan mierda, tío Es mi pregunta, eh O sea, es mi cuestión Gracias Gracias Se agradece Dime que puedo entrar por aquí Vale, menos mal Vale, voy primero, eh Ahora vete tú a saber Vale, menos mal Menos mal que no era por ahí Porque además he saltado mal Así que bien Vale Bien Vale, en verdad podemos saltar una vez Y mirar por dónde Vale, se termina y la carrera, chavales Yo no digo más Va a ser por aquí Va a ser por aquí Vale Y ahora este va a ser por la izquierda del top La típica Esto es la típica, chavales Es la típica, tío Quería ver, tío Quería ver por dónde era Por dónde no Vale, el de la... El de la también se ha tapado Eh... Vale, a ver Ajá Hijo de su madre Cómo se la sabe, eh Cómo se la sabe Nah, si es que me va a ganar Si es que él se sabe cuál es la rampa buena, tío Mi cago, mi padre No tengo ni idea de cuál es la rampa buena, eh, chavales O sea No tengo ni idea, tío Me la voy a jugar Bien por la derecha, eh Me la juego No tengo ni idea Vale, 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 vale No tengo ni idea, chavales Sí ¡Sí! Vale, eran todas buenas Me la he intentado ya en el último momento Por cómo a mí me la lié y me tira, tío Bueno, amigos Pues hemos conseguido ganar Y espero que os haya encantado la carretita Dejad muchos likes Suscribiros al canal activando la campanita Código de la iniciativa de Fortnite De la tienda de Fortnite Un besito y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós